Como lluvia familia, como lluvia cayendo de los cielos, así están cayendo los mensajes a Adamari López, que según ella, sigue creyendo que Tony Costa sigue enamoradísimo de ella. En respuesta a la novia de Tony, Evelyn Beltrán, Adamari hace el ridículo más grande que ha hecho hasta el día de hoy. No la bajan en las redes sociales, no pues, no me atreví ni a decir todas las palabras. Hola, 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 familia Little Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos mucho de onda a la opinión, opinión a los trending del espectáculo. Familia, ay señor, ya no hay ni que pensar de eso, no entiendo, no entiendo y no entiendo, me cuesta a mí comprender gente. Y como les digo, esa es mi opinión, mi humilde opinión, el comportamiento patético e inmaduro de Adamari López, no lo entiendo. Recientemente parece que no solo perdió peso, sino neuronas. Es lamentable, lamentable, porque ha perdido el enfoque de como el público la tenía, como una mujer guerrera, aguerrida, sobreviviente, hecha pa'lante. Ahora convertirse en una mujer despechada, desesperada y patética, no puedo. La manzana de la discordia regresó a casa, salió de la casa de los famosos y está de vuelta. ¿Y qué dijo Toni? Epa mi gente, ¿cómo están? Bueno, ya estoy de vuelta, de vuelta a la realidad, ¿no? Después de 91 días, tengo que asimilar todo lo que ha ocurrido todo este tiempo que he estado bien comunicado. ¿Y quién es la más feliz? Mami está contenta. Así que Alayah ya está contenta porque papi está aquí y mami está feliz porque la felicidad de mi hija es la mía. Así. Mami está contenta. Ups. Porque la felicidad de mi hija es la mía. No, pues va, familia. Uno pensaría que Alayah estaría feliz, contenta, pero también la madrecita está feliz y contenta. Y uno pensaría está neutral, pero no. Ella también. Bueno, ¿y cómo comenzó todo ese bochinche, mami? Mira, porque va escalando, va en escala. Todo empezó cuando decidió salir como gata en celo. Como mujer defendiendo a su macho. Como decir, ese hombre es mío. ¿Verdad? ¿Cómo fue que pasó? Pues ella misma un día contó que le habían contado, le habían dicho, le habían chismeado, de que Toni había tenido un pequeño deslicito, vamos a decir, con Daniela Navarro. Pues familia, el día que Daniela Navarro llegó a hoy día, ella decidió reclamarle. Yo tengo una pregunta que hacerte porque en algún momento yo dije que tú te habías dado como un besito de piquito con Toni y que, o sea, que Nacho no era la única persona con la que te habías besado. ¿Eso realmente pasó? ¿Eso no pasó? ¿Fue una confusión? ¿Te habías dado unos tragos y fue una cosa tonta? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Hola, mi hermosa. Sí, me sorprendió porque me lo mostraron ahorita en la mañana y yo, ¡Hala! ¿Qué es eso? No, con las únicas personas que yo me di besito en la boca, fue con Eduardo y con Nacho, porque ni siquiera con Salvador. Con Salvador fue un coqueteo, un bubeteo, pero no llegó. Sí, fue una barbilla. Sí, fue una barbilla. Y jola que lo pongan completo para que vean que es muy gracioso el final del video, pero pues lo pusieron hasta donde quedaba como más calientito el video. Con Toni, no, jamás, jamás, jamás. ¿No le diste ni un besito de piquito y después le pediste disculpas, que era que habías bebido un poco? No. ¿No pasó? No, jamás, por Dios. Pueden buscarlo, o sea, muéstrenme el video, para nada. No está bien, entonces... Casi me ponen el video. La equivocada soy yo, fue que lo escuché, me pareció que pasó en las redes sociales. No lo dije como a mal, simplemente porque pensé que era algo que había pasado y que se había comentado, por eso te lo estoy preguntando directamente. Bueno, Daniela, pero... No, mi amor, bella, como siempre decimos, todo está grabado. No, pueden buscarlo. Ok. Ridícula. Solo así faltó que le dijera a Daniela. Lo que desató fue una ola, ola de reclamos por parte de los fans, quienes le reclamaron al ser una falta de respeto para la novia de su ex, Evelyn Beltrán, quien inmediatamente compartió esta fotografía que se viene aquí con este texto, acompañada de este mensaje que decía, amor mío, la gente puede destruir tu imagen, y manchar tu personalidad, pero no pueden quitarte tus buenas acciones porque no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen mejor. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí el texto, si gustan, es lo que llegamos al mero mole. Bueno, los cibernautas aseguraron que era una respuesta a Adamari López y yo pienso que también así fue, ya que fue seguidito, seguidito del bochinche o el ridículo que hizo cuando reclamó a Daniela. Bueno, hasta ese punto Adamari no había comentado nada, hasta el día de ayer, pues a través de su cuenta de Instagram, sonprendió a muchos seguidores, incluyéndome a mí, con un clip, ay que me da hasta vergüenza, a mí me da más vergüenza que a ella, que muchos calificaron como una indirecta, muy directa a Evelyn. Y en Bulls de Carol G, Adamaris publicó este video. Mor, ni celosa, ni envidiosa, porque es que eso ya fue mío, y vuelve a ser mío si se me da la gana. Palabras de la mera, mera bichota, la reina de las bichotas, que fue dirigido para Anuel. Y en ese tiempo, si ustedes recuerdan, Anuel buscaba y la buscaba y la llamaba por teléfono y quería volver, rogaba y rogaba, y ella le dijo que no, que nunca más. Y lo cumplió, ustedes no oigan que Carol G se ponga a hacer esos mensajes ridículos. Ella dijo eso en un concierto, cuando alguien le preguntó eso, si estaba ardida o celosa o whatever. Y eso fue lo que contestó. Dos situaciones muy diferentes. Pero en fin, los fans de Adamari no pudieron esperar y reaccionaron. ¿Robótico? Hola, 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 mis llamitas encendidas de color neón. Soy Robótico reportando para mis chicas Querotamico. Como cuenta la llamita mayor, no todos están de acuerdo con el último video que Adamari López hizo. Aunque le queda bien el color verde, lo que no le va es su actitud en este video. Mira lo que dicen sus fans sobre ella. Bájate de esa nube. Desde que perdió peso, se ha vuelto insoportable. Si tuvieras clase, no responderías a comentarios vengan de quien vengan. Demostraste ser muy cafre. Guau, Adamari sigue respirando por la herida. Por favor y vuelve a ser tuyo. No es un zapato o cartera. Pobre Adamari, hace el ridículo. ¿Para qué hacer esos videos si el hombre no la quiere? Debe tomar un curso de amor propio a las ya. Yo te amaba, Ade. Eres otra, no me gusta. Chula ya pasa la página, nunca imaginable que Tony encontraría a alguien que lo ame por sobre todas las cosas, y una chica elegante, hermosa y empresaria como lo es Evelyn. Ella hasta por los poros refleja amor del bueno. Adamari tú decidiste darle vuelta a la historia. Me da hueva esta señora, que viva y deje vivir a Tony. Creo que debes de olvidarte de eso y seguir tu vida con tu hija. No hables más así. No te queda bien y nosotros los fans tenemos otra imagen de ti como mujer luchadora, buena madre, y la gracia de Dios para contigo. Olvídate del ese pasado y sigue triunfando como lo que eres, una guerrera. Pero no te pongas en esos planos. No te ves bien, además cuando el amor muere, ya aunque tú quieras lo revives, así que deja de especular de esa forma y te verás mejor. Uy, me huele a que está ardida Ade. Por Dios. ¿Por qué no cuidan la salud mental de sus hijos? Es cierto que ahorita no tiene edad para verlo, pero la red es para siempre. En uno años lo verá, y después, no se quejen de los daños que le hacen a los niños. Vieja patética. Este es un buen ejemplo entre más vieja, más pendeja. Ridícula hasta la muerte porque Tony claramente dijo que él decidió dejar el hogar, y no va a regresar con ella. Ade, deja el celo chica. Pero se te nota que estás ardida y te crees que tienes 20 años, que ridícula. Quisiera que fuera suyo de nuevo, está ardida. Esta cosa es muy patética. ¿Cómo que esta mujer sigue ardida porque la cambiaron por Evelyn? Es que esta mujer es intolerable. Ay, Adamari ya enfada con tanta tiradera para la Beltrán. O sea, no le quedan estas cosas. Ya está grande. Si el Tony quisiera estar con ella, jamás se había ido para empezar. Evelyn es hermosa, y a kilómetros, se nota que Ade le caga verlos bien. Ya que pase página y se encuentre a alguien, y no tenga que andar peleándolo ajeno. Si no te importa, no debería estar hablando. Hay que respetar, ya usted no quiere a alguien porque se supone que usted lo dejó. ¿Por qué estar tirando ese tipo de puntas? Eso se ve feo. Le está dando la importancia que, según tú, no tienes. 51 años con actitud de adolescente. Como enfada. Si no le importara, no se tomaría el tiempo para hacer sus videos ridículos. Desde que adelgazó, se ha hecho arrogante, que hasta cae mal, siempre con sus indirectas. Aparte, se hizo mentirosa porque nunca ha dicho la verdad de cómo bajó de peso, aunque todos saben que se hizo el bypass. Querido robotico, sí, le queda muy bonito el color verde, pero ¿saben qué dicen del color verde? Que es el color de la envidia. Ok, de la envidia. Ahora, ¿qué dice Tony de todo esto? Grupo firme. Ya supérame y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame que no te has de estar sin mí. ¡Ay, familia! Es así como que iba con, ¿cómo se dice? Dedicatoria, como decir, Tony, Ada. No, por favor. Por favor, Ada, por favor, por favor, stop. Te voy a estar haciendo ridículos. Sé un ejemplo para Laia de cómo uno pierde, cómo hay que saber perder con dignidad, con empoderamiento, algún día ella tirará la chancla de alguien, tirará esa chancla como según tú la tiraste, ya que ella dijo que fue quien tomó la decisión de la separación y no vuelve ni a recordar esa chancla que tiró. Ten dignidad. Ya el hombre tiene pareja, que no se note tu despecho, que no se note que te arda. Que no se note que todavía babeas por él. Sinceramente, qué feo, se ve qué feo. Porque así parece que él te mandó a volar y no lo contrario. Y si vas a usar el ejemplo de La Bichota, por favor, fíjate bien. Entiende la historia y cuenta tu historia correctamente. Las palabras deben ir con dedicatoria, pero inteligentemente. No hacia lo bruto, familia. Eso no está correcto. Bueno, esta es mi opinión, mi amiga. Mi opinión, agradezco a todos el respeto por ella. Igualmente yo respeto la opinión sobre este tema. ¿Qué opinas? Chavita, bien encendida a color león para comentar. Me muero por leerles, familia. ¿Creen que Adamaris debe de parar? ¿Debe de dejar de ser el ridículo? ¿Qué está haciendo cada vez? ¿Qué pasa eso con esas indirectas? Nomás salió Tommy de la casa indirecta. Se empieza a postear fotografías en traje de baño, cosas muy sexy. Así, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Al menos que, ¿por qué no eres sincero? Dices, quiero al hombre de regreso y lucha por él. Aunque yo siempre digo que la chancra que uno tira, según ella la tiró, no la vuelvo a recomer jamás. Aunque a veces dicen que donde hay cenizas, ¿cómo se dice? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero aquí yo pienso que esas cenizas ya están apagadas, familia. Él está muy enamorado de Evelyn. Se muere por la mujer. Se muere por ella. En fin, quiero saber qué opinan, cuál es su opinión. Y familia, ¿quieren ustedes escuchar un caso más penoso todavía? Vayan a escuchar lo que es el ex novio de Ivonne Montero, Eduardo, que también estuvo en la Casa de los Famosos, dijo sobre la costón que tuvo con ella que no fue relación. Haz clic. ¡Gracias!